Qué difícil caso. Oigan, vámonos a otro complicado caso, pero pues esto a través del podcast en Boca Cerrada, que definitivamente pues Mari Boquitas, yo creo que si algo no tiene en este momento es la boca cerrada, ¿no? Ha venido a revelar todos los, pues todos los secretos de este culto, que yo creo que es la manera correcta de llamarlo a partir de ya, ¿no? Y en este capítulo, que es el capítulo 16 publicado en México, porque creo que en Estados Unidos van adelantados, pero bueno, en México es el capítulo 16. Ahí te van varias cosas. Ella dice que no tenía idea de lo que sucedía en México. Es la misma versión de Gloria, ¿no? Que ellas desconocían por completo que iban huyendo. Yo digo, por más alguien, o sea, por más absurdamente estén con él y que todo le crean, yo creo que sí se daban cuenta, ¿no? Que algo estaba pasando y que estaban huyendo de país en país. No creo que de gratis. ¿O cómo crees tú? No, no, pues yo creo que nadie está tan ciego como para no darse cuenta. Aparte les decía, callen a los niños para que no los oigan y para que no los detecten. Para que no los vean los vecinos como por, y si se enteran, ¿qué pasa? Exacto. O sea, no vayan a la embajada porque no van a sacar el pasaporte, ¿por qué no? Si ya se venció la visa, ¿por qué no pueden ir a sacar otra? Ahora ya no visitaban a sus familias, ya tenían tiempo sin visitar a sus familias, ya no viajaban a México. Aparte, cuando hablaban con la familia, la familia les decía, la Interpol los está buscando, según la serie. Entonces, esa parte como que ni a Gloria ni a Mari se las creo. Luego dicen, su atención, dice ella que su atención, que por eso no estaba pendiente de eso, porque su atención estaba en Gloria, que porque tenía miedo de que se muriera de tristeza. Entonces, como estaba enfocada en Gloria Trevi por la muerte de su hija, no podía poner atención a que los estaban persiguiendo la justicia mexicana. Luego dice que llegó la policía ese día que se habla de la detención, ¿no? Llegó la policía con la administradora del edificio y cuando abren la puerta le preguntan, ¿cuál es tu nombre? Ella dice, ¿para qué? Porque dice que así les decía Sergio Andrade, que les decía, bueno, responden con otra pregunta. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres mi nombre? Y que le dicen, a ver, dinos tu nombre, le dice la policía. Y entonces ella les dice, María Portillo. Y él les dice, ok, si es usted, necesitamos que nos acompañe a la comisaría, donde ya estaban Gloria y Sergio. Así es como a ella la detienen. Dice que cuando iba, ya ves que se supone que les dan permiso de llamar a sus familias, ¿no? Pues que a ella Sergio Andrade no la dejó. Que Sergio Andrade le dijo, tú no, tu llamada la voy a usar yo. Ay, no, pero ¿cómo? Pues si eso es de la policía hacia el... Ah, pues que así pasó. Que su llamada la hizo Sergio Andrade. Yo supongo que ya no tiene ningún poder de decidir eso, ¿no? Pues se supone. Se supone. Cuando ya, cuando te detienen, pierdes todos tus derechos, por lo menos en el momento que estás encarcelado o esperando justicia. Pues ella dice que no, que la llamada la hizo Sergio Andrade. Ok. Dice que efectivamente, como se muestra en la serie, Gloria Trevi se puso su boquita pintada y todo para que no la vieran humillada. Y que también se lo pasó a ella el avión. A ver en él. El avión para que, a ver, píntate para que no te vean destruida, mana. Ok. Pero dice que ella, pues sí, estaba muy sacada de onda, ¿no? Obviamente. Dice que en los primeros días las presas hacían burlas constantes de ellas, ¿no? Y llegaron a ver en pantalla como decían, estas abusadoras de miles de niños mexicanos. Y ellas, oh, caray. Así decían en las noticias de allá. Ajá. Entonces dice que eso, pues era muy fuerte porque realmente se sentían totalmente vulnerables y con la posibilidad de que las agredieran. Porque se conoce mucho esto de que a este tipo de delitos o agresores, ¿no? Cuando llegan a las cárceles, pues les va muy mal. Entonces ella tenía mucho miedo. Dice que Sergio la seguía controlando y que se burlaba de su fe, que se burlaba de muchas cosas. O sea, Sergio seguía teniendo control y te vas a ir para atrás. ¿Con qué tenía el control? Con la comida que le daban en la cárcel. ¿A poco? Estaban celda con celda. Ajá. Pegados. Y entonces, cuando le llegaba la comida a ella, Sergio le decía, ah, porque ella le decía, Sergio, sí, por favor, gracias, ¿puedo comer? En la cárcel. De celda a celda le gritaba. Ajá. Y entonces le decía, ah, bueno, la mitad y la otra mitad me la guardas y ahorita me la pasas. Y se la pasaba de la celda a celda. Bueno, pues eso sí lo creo porque, pues, estaban totalmente dominadas y, pues, no. Sí. No es tan rápido. Pero suena de verdad de locura. Yo no dudo de lo que está diciendo María Requenel. Pero es de locura que ya en la cárcel cada quien podía comer sus alimentos y le seguía pidiendo permiso. Pero ya después lo separaron en la cárcel, ¿no? Sí. Ya después. Pero al principio, aparte, dice que sin que Sergio se diera cuenta, empezó a hacer cosas que ella siente que eran cambios pequeños, pero eran cambios. Como, por ejemplo, si Sergio le hablaba para despertarla desde la otra celda, ella se hacía la dormida porque como no la veía, se hacía la dormida. O le empezó a guardar menos comida. ¡Oh! Empezó a revelarse. Ajá. A abrir los ojos. Eran pequeños cambios que para ella significaban mucho porque antes de la cárcel, antes de estar presa, pues, estaba presa de otra manera y realmente no le llevaba la contra de nada. Lo obedecía en los viajes aunque él no estuviera presente, ¿no? Todas. Sí. Entonces, ella dice que poco a poco fue como despertando, ¿no? Dice que sí llegaron a pensar que las iban a matar dentro de la cárcel. O sea, sí lo llegaron a creer. Sí llegaron a tener este temor por todo lo que se decía, ¿no? Porque aparte estaban en una cárcel muy violenta. Dice que parte de lo que le ayudó en este proceso de ya no guardarle tanta comida es que empezó a ver a Sergio debilitado. O sea, se empezó a dar cuenta que ese hombre ya no la iba a poder golpear. Ya no podía ejercer la misma violencia psicológica ni física ni verbal que ejercía. Porque las cosas, la dinámica de esta singular familia había cambiado, ¿no? Y aunque tardó muchos años en poder despertar y declararse como una víctima, ¿no? Porque ella no se declaró legalmente como una víctima durante todo el proceso, ¿no? A pesar de que los abogados se los pedían. En este, justo en este capítulo, entrevistan a un abogado y el abogado dice, es que yo te insistí que te declararas, que te separaras de Andrade. Y ella decía, no, 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 al igual que Gloria, ¿no? Ninguna de las dos se declaró como víctima cuando eso les hubiera abierto la oportunidad de ser libres. Además de que el abogado cuenta que si se mantuvieron en Brasil, era por el miedo, el terror de Sergio Andrade de pisar México. Porque él decía que si pisaba México, lo iban a matar a él. Entonces, por eso es que se retienen tanto allá y pierden tanto tiempo, porque tal vez hubieran estado la mitad del tiempo en la cárcel si hubieran venido a México. Ahora, me llamó mucho la atención la entrevista con el abogado. Porque el abogado, sin dar nombres, dice que detrás de esto, fíjate, este abogado ya ha separado y que además fue un corto tiempo abogado de ellas, no mucho. Dice que esto tenía que ver con una cuestión política, que a los abogados que asesoraron a la familia de Karina Yapor, yo creo que por lo que da a entender eran de TV Azteca. Y que si esto no tuviera este trasfondo político empresarial, las cosas no hubieran sido así, no hubieran estado en la cárcel, o sea, no hubieran pasado muchas de las cosas que pasaron, según lo que dice este abogado, que con 40 años de experiencia, él no había visto un caso pues tan sucio. Dice que había cosas muy sucias en medio, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, cuenta de que un hombre que se llama Marcos, que era uno de los encargados de la seguridad, empezó a tener actos de bondad con ella. Ella dice que nunca, ella se lo pregunta, de hecho, su compañera de podcast, si realmente rompieron la barrera, ¿no? Si hubo algo más, ella dice que no, que solo fue un acto de bondad que él tuvo, que nunca cruzaron la línea. Dice que él se impactó mucho cuando de repente la vio ir donde lavaban la ropa y verla llegar con una cantidad de ropa impresionante. Y entonces él le dice, ¿por qué tanta ropa? Y que ella le contesta, pues que yo lavo la de Gloria, la de Sergio y la mía. Ella seguía siendo la empleada doméstica. ¿Pero a poco los dejan llegar con su maleta a la cárcel? No, pero de la ropa que les fueron dejando allá en Brasil tener, porque sí tenían bastante ropa. Entonces esa ropa era la que lavaba. Ella lavaba la de los tres. La de los tres. La de los tres. Y él no daba crédito, decía, o sea, él se fue dando cuenta diciendo, esta es la que peor la pasa, ¿no? Porque es la empleada doméstica de la celebridad y del representante, ¿no? En la cárcel. Una cosa de locos. Dice que cuando enfermó por primera vez Sergio Andrade, en el fondo veía la posibilidad cuando lo lleva, cuando se va al hospital, de, ¿y si no vuelve? ¿Y si por fin nos liberamos de este ser? ¿Y si no regresa? O sea, empezó a tener estos pensamientos que nunca durante tantos años lo sabía. Ya estaba cortando el cordón. Sí, estaba cortando el cordón. Y dice que, y que fue sin duda los castigos fuera de la cárcel fue lo peor que estar en la cárcel. O sea, para ella fue peor eso que la cárcel. Y también ya al final del podcast asegura que al menos la versión de Sergio Andrade era que continuaba en contacto estando en prisión con muchas de las chicas. Así como lo he escuchado. Eso es parte del capítulo 16 de En Boca Cerrada de María Requenel. Hay cosas que como seres humanos hoy maduros o adultos nos cuesta mucho trabajo entender, pero definitivamente es una historia estremecedora, ¿no? Totalmente, me quedé perplejo también, está fuerte. ¿Y qué creen? Que no vamos a parar, pero bueno, Atenea. Atenea dice, ¿ya miraron que Zandarty se hizo cirugía? Sí, sí vi. ¿Cirugía dónde? Pues no sé, pero yo vi la cara, así como muchas cosas. Ah, ok. ¿T læ bye? No sé, ¡sí! No sé,sí! No sé. No sé.